Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Roberto Crow, con el cual vamos a estar conversando un poquito de qué es la amnistía, qué implicaciones tiene para España, si realmente el rey Felipe puede firmarla o no. Este ha sido un tema que muchos de ustedes me han dejado en la casilla de los comentarios, me pidieron que invitara a alguien que abordara esto desde una perspectiva profesional, así que ha aceptado Roberto. Muchas gracias por estar aquí, que alegría verte de nuevo. Buenas tardes Laura, encantado nuevamente de estar aquí, la verdad que se está convirtiendo esto en una costumbre, ya es la tercera vez y bueno, la verdad que con muchas ganas, muchas ganas de abordar esto, sabes que lo he tratado en algún vídeo desde mi canal, desde la perspectiva psicológica y así que bueno, trataremos de trasladar un poquito algunas novedades desde ese vídeo, sobre que hagan luz, que ayuden un poquito a tu comunidad sobre todo, a que conozca muy bien las implicaciones de este paso, que es un paso histórico para España, que tiene unas implicaciones incluso psicológicas para el rey, para su familia, para la corona. Si te parece, empezamos hablando un poquito, qué es la amnistía, quién es Puigdemont, porque bueno, parte de mi comunidad es española, pero también una parte es de los Estados Unidos, mucha de México, algunos de Chile, entonces me gustaría que explicaras un poquito en qué consiste esta amnistía, por qué es importante y también este nombre, que tiene un apellido bastante curioso, Puigdemont, qué hizo este hombre y por qué necesita pactar esta amnistía con Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Sí, sí, yo creo que es bueno contextualizar todo esto, puesto que quien no esté viviendo en España quizá desconoce lo que ha ocurrido, ¿no? Desde octubre de 2017 hasta hoy en España, los hechos que tratan de, digamos que marcan la necesidad, entre comillas, por parte de una parte del espectro político español, el independentista de forzar esta ley y la ventana de oportunidad que se le ha creado debido a que el presidente del gobierno, para mantener el gobierno, necesita el apoyo, ¿no?, de esos independentistas porque si no perdería la mayoría, ¿no? Entonces perdería el gobierno. De ahí surge la necesidad de una ley de amnistía, que es una ley que cancela todos los delitos derivados de un acontecimiento histórico, que es un golpe de Estado que se dio en 2017, en octubre de 2017, en la región de España de la Cataluña, de Cataluña. Eso es importante porque, claro, quizá nuestros oyentes la primera vez que escuchan la palabra golpe de Estado en un país democrático de la Unión Europea, pero ¿qué fue así? En ese sentido. Estamos hablando de una región en la que todos los partidos independentistas, la región de Cataluña, en la que los partidos independentistas, los principales partidos independentistas, decidieron realizar en contra de la Constitución una consulta pública, es decir, unas elecciones, para decretar la independencia de Cataluña. Esas elecciones fueron unas elecciones ilegales, puesto que la Constitución no la ampara, puesto que no había sido refrendado esto en el Parlamento, en las Cortes de España. Por tanto, no tenían, digamos, el permiso institucional para realizar esa consulta. La realizaron igualmente, de manera unilateral. En consecuencia de los resultados de esa consulta, a la que no participó ni siquiera toda la comunidad catalana, digamos, el electorado catalán, tomaron, claramente, tomaron también, digamos, el mando, ¿no?, de la policía regional para poder desplegar las urnas para realizar esa consulta y, posteriormente, declararon la independencia unilateral de la región catalana. La independencia unilateral significa que, durante unos días, Cataluña se quedó como un territorio sin ley, puesto que la Constitución española, supuestamente, para ellos ya no tenía vigor, pero, claro, no había ninguna carta, ningún estado legal que pudiese marcar qué es lo que se debería de hacer, ¿no? En fin, se creó ahí una situación de mucha incertidumbre y aquí entra la figura del rey, ¿vale?, importantísimo, porque en aquel momento los personajes que gobernaban en España el gobierno de Mariano Rajoy, la oposición estaba representada por Pedro Sánchez, que ahora es el actual presidente del gobierno, y el presidente, en aquel momento, el panorama político permitía que la izquierda y la derecha, es decir, los dos espectros más importantes de lo que es el aparato parlamentario español, estuvieran en diálogo, cosa que a día de hoy es tan polarizado que están muy enfrentados, ni siquiera hay diálogo, ¿no? Pero en aquel momento Rajoy llamó a Pedro Sánchez, que estaba en la oposición, y consensuaron, entonces, la aplicación de un artículo, el artículo 155 de la Constitución, que implicaba el despliegue de las fuerzas armadas en Cataluña con el fin de restablecer el orden constitucional. ¿Qué ocurrió aquí? Que claro, según la Constitución española, digamos, quien tiene el mando de las fuerzas armadas, que ya no es la policía, sino el ejército, es el rey, ¿no? Entonces, aquí entró en juego el rey, que de acuerdo con la aplicación por parte del gobierno, en apoyo con la oposición también, con el apoyo también de la oposición de aplicar el artículo 155, ahí fue cuando el rey Felipe salió por la noche en la tele, dio un discurso, un discurso histórico, explicando por qué se iba a ver, digamos, obligado a desplegar el ejército en Cataluña, ¿bien? Entonces, aquí tenemos un primer paso, ¿no? Que el rey aplica algo, que esto lo veremos también con la ley de amnistía, aplica algo que deciden las cortes, ¿no? Que decide el gobierno, el parlamento, ¿no? A partir de aquí, se declararon, se declaró ilegal todo, hubieron toda una serie de, digamos, delitos, por así decirlo, bueno, por así decirlo, ¿no? Una serie de delitos que fueron imputados a los promotores, ¿no? De este acontecimiento y tanto es así que varios de ellos fueron a la cárcel por varios delitos importantes en contra de la Constitución, malversación, sedición, ¿bien? Y uno de ellos, que además fue el que declaró la independencia de Cataluña, fue Puigdemont, que fue el único que consiguió escaparse y no ir a la cárcel, digamos, de los más importantes, de los políticos más importantes, todo lo demás, sí que fueron a la cárcel y él huyó en un maletero de un coche, escondido, se fue a Francia y desde entonces vive en Bélgica, en Waterloo, en la ciudad de Waterloo, ¿no? No puede volver a España porque claramente está, tiene una orden de búsqueda y captura. Es decir, él debería de estar en la cárcel. ¿Qué ocurrió desde entonces? Desde entonces ocurrió que, de acuerdo con toda una serie de lógicas de poder en España, bueno, el gobierno de Mariano Rajoy fue, no terminó el mandato, sino que recibió una moción de censura por parte de Pedro Sánchez después. Pedro Sánchez entró al poder, por así decirlo, completó la legislatura que tenía que terminar Rajoy y después hubieron dos elecciones, ¿no? Las primeras elecciones que Pedro Sánchez ganó, bueno, no ganó, eso es importante, Pedro Sánchez nunca ha ganado las elecciones, ¿vale? Nunca ha tenido la mayoría, pero sí que ha sido el político que ha conseguido después, a través de una serie de lógica de acuerdos con otros partidos, configurar la mayoría parlamentaria para tener la investidura del rey para formar gobierno, ¿bien? A partir de aquí hubo un primer gobierno de Pedro Sánchez y el año pasado, en julio de 2023, hubieron nuevas elecciones y Pedro Sánchez, aún sin ganarlas, aún sin ganarlas, así que nuevamente consiguió conformar gobierno, gracias precisamente al apoyo de varias fuerzas políticas con las que consiguió una mayoría parlamentaria, ¿no? Esas fuerzas políticas son precisamente partidos independentistas, estamos hablando de independentistas vascos e independentistas catalanes, ¿no? Claro, en la lógica de pactos de gobierno, aquí entra en juego la ley de amnistía, en el sentido que hay concretamente un partido que es el partido de Puigdemont, que es Junts per Cataluña, ¿vale? Que aún estando Puigdemont en fuera de España, sí que el partido tiene todo su articulado, todo su entramado y funciona sin él, con otros políticos que representan al partido, ¿no? Esos políticos consiguieron siete escaños dentro de lo que es el Parlamento, dentro de lo que es la Cámara de los Diputados. Siete escaños que Pedro Sánchez necesita como apoyo para tener la mayoría de gobierno, ¿no? Y en el pacto con el fin de obtener el apoyo de esas siete personas que votarán al gobierno de Pedro Sánchez, el partido lo que pidió, el partido independentista, lo que pidió fue que, a cambio, el gobierno diseñara una ley de amnistía con la que exculpar, no hay que exculpar, sino cancelar todos los delitos provocados o imputados a los autores o asociados, de todos modos, a todo lo que fue el proceso de independencia. Esos delitos claramente permitirían a Puigdemont volver a España, porque se cancela, es decir, la cancelación de esos delitos permitirían a Puigdemont volver a España y permitirían y anularían también todas las sanciones. Pero no solo a Puigdemont, sino a otras alrededor, dicen que hay alrededor de entre dos y tres mil personas que han sido vistas implicadas en esa consulta ilegal, que verían cancelados sus delitos. Hay que considerar que previamente el gobierno, el primer gobierno de Pedro Sánchez, indultó a aquellas personas que fueron a la cárcel por los delitos de sedición y malversación y ya les dio un indulto. Por tanto, el indulto, digamos, a diferencia de la amnistía, la diferencia entre indulto y amnistía es que el indulto cancela la pena. Por tanto, la persona puede salir de la cárcel, pero el delito, digamos, lo ha cometido, aunque le cancela la pena. Pero la amnistía le cancela, cancela directamente el delito. Por tanto, no habiendo delito, no va a haber pena, no va a haber juicio y las personas pueden hacer su vida normal. Le vienen cancelados, digamos, le vienen cancelados todos. Claro, el gobierno realizó ya un indulto para las personas que estaban en la cárcel. Y ahora, para las personas que deberían de ir a la cárcel y que están envueltas en distintos juicios debido a ese proceso de independencia, se le cancelaría el delito. Por tanto, ya se prescribiría, pues, nada, se cancelaría todos los, ¿cómo se dice? Los juicios que estarían pendientes de realizarse y pendientes de sentencia. Bien, hay que considerar también que dos días antes de las elecciones, aquí tenemos otro elemento, el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, le hicieron la pregunta si iba a pactar una amnistía en caso de no tener la mayoría de los votos después de las elecciones. Pedro Sánchez, dos días antes de las elecciones, dijo que no, que jamás pactaría una amnistía. Y de ahí viene, digamos, todo el revuelo que se ha montado al respecto, puesto que, claro, hay muchos que dicen que Pedro Sánchez ha mentido a los españoles dos días antes, consiguiendo el voto de personas que le dieron confianza, sabiendo, en sus palabras, que no hubiera pactado en ningún momento una amnistía. Cosa que, sin embargo, después hizo por puras razones de lógicas de poder, ¿no? Por obtener esos siete votos, porque de no obtenerlo no podría formar gobierno. Así es que también, como se dice, la oposición dice que es un acto de corrupción por parte de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque de alguna manera está intercambiando votos por una ley que está diseñada particularmente para permitir a unas cuantas personas, bueno, a una persona volver a España, a otra gobernar, por tanto, un intercambio entre dos, para conseguir una mantenerse en el poder y otra volver a España para seguir ese proceso de independencia, volver a realizarlo, puesto que se dice una y otra vez desde el partido Junts per Catalunya que, en el momento en el que reciban la amnistía, volverán al proceso de independencia tratando de lograr la independencia de Cataluña porque ese es su objetivo. Es decir, que por la otra parte tampoco hay una... ¿cómo se dice? Hay un reconocimiento del error, ¿no? De todo lo contrario, ¿no? Por tanto, esta ley es una ley tan sumamente controvertida porque se está diseñando para cancelar el delito a una persona que dice una y otra vez que volverá a hacerlo, ¿no? Imagina, ¿no? Tener que cancelar, ¿no? El delito a una persona que ha cometido un asesinato, ¿no? Mientras está diciendo que en cuanto pueda lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, claro, imagina la gravedad de todo esto. Y en el medio de todo esto está el rey. Está el rey, que es donde venimos en este programa, ¿no? Hablar un poquito de las implicaciones que tiene el rey con todo esto, puesto que el rey se encuentra entre, digamos, entre fuerzas, ¿no? Que realmente no están haciendo el bien para España y tendrá que firmar una ley que de alguna manera deslegitima todas aquellas acciones que él mismo emprendió, ese discurso que dio en 2017. ¿Cuánto imagina, a nivel institucional, lo que puede suponer, de acuerdo con los principios, los valores que puede tener una figura institucional como es la del rey, de, con esa firma, ¿no? Ir en contra de todos esos principios y valores que defendió unos años antes, ¿no? Y ahí es donde se sitúa el gran dilema, ¿no? ¿Qué hará el rey? ¿Firmará? ¿No firmará? ¿Puede firmar? ¿No debe firmar? En fin, aquí hay toda una serie de especulaciones, pero a mí la que más me fascina, puesto que yo no soy, no soy un, ¿cómo se dice? Analista política. Un jurista, ¿no? No soy jurista, no soy abogado, no me ocupo de leyes, ¿no? Pero me ocupo de lo que es la condición humana, ¿no? Y a mí lo que me fascina de todo esto es hasta qué punto una figura que siempre ha encarnado, ¿no?, el valor institucional de la coherencia por primera vez se va a encontrar contra la esquina, por así decirlo, porque debe de firmar algo que va precisamente en contra de todos aquellos valores que él promueve con sus acciones, con su comportamiento, con sus palabras, con su presencia, simplemente con su presencia todos los días, ¿no? Pero la pregunta del millón es justamente esa. A ver, ¿realmente el rey podría no firmar esta amnistía? Porque yo tengo entendido que en España hay una monarquía parlamentaria, o sea, que él constitucionalmente estaría obligado a firmarla. Yo sé que hay personas, y ahora estoy viendo el chat, hay gente que dice la va a firmar, no la va a firmar, no la tiene que firmar, otras no lo tiene que firmar. Realmente, a ver, constitucionalmente, ¿puede el rey no firmar esta amnistía? Constitucionalmente entraríamos en una anomalía democrática, puesto que esto nunca ha pasado. Es decir, el rol que tiene el rey es como el de un notario, que es un cargo que le da la propia constitución, que forma parte de su cometido, tener que firmar, poner el sello, por así decirlo, institucional, sobre las leyes que el Congreso de los Diputados, las Cortes, mejor dicho, proponen, diseñan y aprueban. Puesto que la mayoría parlamentaria se supone que es la mayoría que representa a los ciudadanos españoles, el no firmar una ley sería ir en contra, supuestamente, desde el punto de vista, entiendo yo, desde el punto de vista legal, en contra de la voluntad de la mayoría parlamentaria, por lo tanto, de la mayoría de los españoles, ¿no? Puesto que la mayoría parlamentaria, supuestamente, es donde hace palanca el gobierno en este sentido, la mayoría parlamentaria es representación de la voluntad del pueblo, ¿no? Pero claro, eso es lo legal. Pero en lo moral es donde se libra la gran batalla interior del rey, que luego estoy viendo aquí por algunos comentarios, que no sólo moral, sino incluso familiar, ¿no? Porque esto afecta no sólo a la persona del rey, a su función, sino también a las lógicas familiares, ¿no? Porque, bueno, en esto entra en juego también, quizás hablaremos un poquito más adelante, ¿no? De la figura de la reina en todo esto, ¿no? Pero mira, para que tengamos una idea, Laura, y siempre manteniéndome en la parte psicológica, si entra en la parte legal, porque, repito, no me declaro competente en la parte legal, ¿no? El rey tiene dos opciones, tiene dos caminos, ¿no? La historia le ha llevado como, si estuviera recorriendo un camino, estuviera como dos, ese camino se abre y tiene dos posibilidades, ¿no? Y el rey es consciente, es plenamente consciente, de que ninguna de las dos es buena. Es decir, las dos opciones son malas. Las dos tienen, van a tener repercusiones malas para el rey. Hasta incluso, una y otra, quizás una antes y la otra quizás después, puede que pongan incluso, en discusión, la figura del rey y la misma casa real, la función de la misma casa real, ¿no? Una es firmar, un camino es firmar la amnistía, y otro camino es no firmarla, ¿vale? Y las dos son malas. Una quizás sea mala y cómoda, y la otra es mala e incómoda. Ahora, ¿qué va a elegir el rey? ¿Susto o muerte? Laura, ¿tú qué piensas? La verdad es que es un tema muy complicado, porque yo lo que pienso es que, por un lado, a ver, si no la firma, como tú dices, habría una ruptura en el orden constitucional. O sea, incluso se vería España como un país inestable dentro de la Unión Europea, y siempre hemos tenido como la percepción de que Europa es un país donde hay mucha estabilidad, donde se respetan las leyes. Eso por un lado. Entonces, si no la firma, además, se echaría de enemigo al partido de Pedro Sáchez, la izquierda, por un lado. Entonces, si no la firma, es complicado. Pero si la firma, el problema es que entonces la gente se preguntaría para qué sirve la monarquía, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de una monarquía que simplemente firma una violación a la constitución? Porque yo lo veo de esa manera. Entonces, realmente, ¿es necesario un rey que no puede dar el golpe en la mesa y no puede defender la constitución y a todo ese porcentaje de ciudadanos que no apoyan en la amnistía? Es decir, es un tema muy complicado porque, ok, si la firma en este momento podría haber una cierta estabilidad, ¿no? Porque no se rompería el orden constitucional, pero a la larga también la gran pregunta que se abriría es, ¿sirve la monarquía? O sea, si realmente está pintado allí, pues, ¿para qué tenerlo? ¿Y para qué gastar 500 millones de euros al año? ¿Qué es lo que cuesta? Mantener la monarquía entre palacio, salario y la vida de lujo, si realmente este rey es una figura decorativa. Y esto podría incluso afectar a su hija, porque me imagino que el rey y la reina quieren que Leonor ocupe el trono en algún momento. Bueno, esa es una incógnita, es una incógnita que fija que yo tenía preparada, te tenía preparada para el final del directo de hoy. Si quieres, la dejamos para el final, apúntale si acaso cuál es la función de Leonor, ¿no? Porque Leonor es otra pieza dentro del tablero que no se está considerando. Pero yo creo que si hay algo o alguien que realmente puede hacer mella en la voluntad del rey, es su hija. Es su hija Leonor, ¿vale? Pero como tú dices, de eso hablaremos si acaso un poquito más adelante. Quiero primero aclarar esto, que tú has comentado muy bien, has dejado muy bien claro. Es decir, los dos caminos son malos, porque los dos llevan a cuestionar la función de la monarquía. No hay un camino, llegado a este punto, que libra a la monarquía o libra a los españoles del debate sobre la necesidad de la función de la monarquía. Uno es inmediato y es quizás el incómodo, porque sería algo que forzaría el mismo rey, sería el mismo rey que iría en contra de su propia figura, no firmando la amnistía y generando, forzando, por así decirlo, un conflicto institucional sin precedentes. Y además, sin precedente en España, pero que además, bueno, esto sería un polvorín para toda Europa. Es decir, estamos hablando de que esto tendría unas implicaciones a nivel europeo, si acaso la comentamos después, ¿no? Pero claro, ahí no firmando, el rey sí daría un golpe en la mesa, efectivamente, pero el debate sobre la función de la monarquía sería prácticamente inmediato, ¿no? Y luego tenemos el segundo camino, que es el camino quizás más cómodo, pero no menos malo, que es firma la amnistía y entonces muchas personas se van a cuestionar de qué sirve el rey si incluso está dispuesto a afirmar la incoherencia consigo mismo respecto a lo que hizo en octubre de 2017 y todo lo que ha dicho y hecho hasta el día de hoy con respecto a la constitución y la unidad de España. ¿Bien? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque al final no olvidemos que hay un plan, que es el plan de que España de aquí a un futuro sea, al menos el plan que quiere la izquierda, ¿vale? Que es una, entiendo yo, como tener España una república plurinacional, ¿no? Una república federal, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es una utopía, ¿vale? ¿Por qué? Porque los independentistas catalanes quieren que Cataluña sea un estado como lo es Francia, como lo es Italia, como lo es la misma España, dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, eso ya pues son otras cuestiones, pero ellos quieren ser reconocidos como estado, ¿no? Y volverán a hacer todo lo posible para conseguirlo. Entonces, que el rey firme la amnistía y al final se va a encaminar en un callejón sin salida donde se encontrará nuevamente, imagina, pongamos, razonemos, ni siquiera es por asurdo, ¿no? Imaginemos que dentro de un año está firmada la amnistía, pues Demón vuelve y dentro de un año se vuelve a proclamar la independencia de Cataluña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el rey? Va a entrar en entredicho él mismo como, entre comillas, cómplice moral de haber generado, haber propiciado esa situación, ¿no? Entonces, al final los dos caminos van a llevar a una reflexión obligada sobre si la monarquía en España es necesaria o no, los dos. ¿Cuál es la diferencia desde mi punto de vista, entrando un poquito en lo que es, lo que puede estar pensando el rey? Que en todo este tipo de cuestiones, el quien lleve la iniciativa siempre tiene una ventaja, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista que el rey firme la amnistía, la ley de amnistía, y entonces se generen toda una serie de acontecimientos que tarde o temprano le van a poner en entredicho, sería una forma de no tener el control de la situación, cederlo a los acontecimientos, ¿no? Sería un poquito como, sería como quizás el camino cobarde, ¿no? El camino de, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y a ver si tenemos suerte, ¿no? Y es el camino por el que, retomando un poquito otros directos anteriores, íbamos hilando cosas, ¿no? Por el que Jaime del Burgo se ha decantado que hará el rey, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No es que Jaime del Burgo esté de acuerdo con esto, sino que considera que el rey hará esto, ¿no? Y por el otro lado tenemos el otro camino, ¿no? Que es el camino de forzar una situación de anomalía institucional, no firmando la ley, obligando en ese momento, entonces, a una razón, a un razonamiento sobre si es válida o no la figura del rey, pero claro, ahí sí que tendría más el control de la situación, porque al forzar esa situación, de alguna manera, yo creo que se ganaría la simpatía de muchísimas personas, puesto que la mayoría de los españoles no quieren la amnistía, considera que la amnistía es un fraude a los españoles, puesto que el presidente del gobierno, dos días antes de las elecciones, dijo que no la pactaría y es un acto de corrupción, ¿no? La mayoría de los españoles cree esto, la mayoría catalana quizás no, pero la mayoría de los españoles sí. Y el rey no es el rey de Cataluña, es el rey de España, ¿no? Entonces, entiendo yo que, ante esta lógica, el rey yo creo que se ganaría muchísima simpatía y en el momento en el que se abra el debate sobre si la monarquía es necesaria o no en España, claramente, si el rey goza de la simpatía, ¿no?, de la admiración por parte de los españoles, ese debate claramente va a ser muy corto y va a acabar con una respuesta afirmativa, sí, necesitamos al rey. Entonces, en ese sentido, yo creo que dentro de lo que es una lógica de poder, mirando a las propias ventajas, ¿no?, de la Casa Real, el rey tiene muchas más ventajas a la hora de no firmar la amnistía, es decir, de forzar una situación de anomalía institucional, aunque entraríamos, repito, en un estado de anomalía cuyas consecuencias son incalculables. Piensa lo que puede pasar de cara a Europa, tendríamos claramente la mirada puesta por parte de naciones que últimamente no están siendo muy amigables, por así decirlo, diplomáticamente con España, como es Marruecos, que podría aprovecharse de esta situación. En fin, a nivel estratégico, esto abriría una herida dentro de Europa, que desde mi punto de vista sería el equivalente, sería un poquito lo más grave que tendría que, digamos, lo más grave que tendría que afrontar Europa después de la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. Imagina lo que puede suponer para el resto de monarquías europeas también, ¿no? El hecho de que en España, de repente, se entre en este estado de anomalía, ¿no? Entonces, claro, siendo las consecuencias tan incalculables, es posible, es normal que el rey sufra un vértigo, ¿no?, a la hora de decir, ¿qué hago? ¿No? Me quedo con el camino malo, pero cómodo, y abogo a ver si tengo suerte o fuerza una situación que, de cara a los españoles, me permite recuperar, por así decirlo, una imagen que, conforme están pasando los meses desde prácticamente las últimas elecciones, la figura de rey está siendo muy cuestionada, ¿no?, en general. Ahora, has mencionado dos personas importantes. ¿Qué es? Dentro de tu explicación, y es la reina Leticia y el tema de Jaime del Burgo. Sabemos que la reina Leticia se encuentra con el presidente del gobierno en la oficina de su cirujano plástico. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Es legal que una reina que, en teoría, no debería tomar un bando político, se reúna con el presidente del gobierno que habla en esas sesiones? ¿Eso es legal? ¿Por qué lo hace? Legal. A día de hoy, la anomalía en la que estamos viviendo en España, no sé si estás al tanto de todo lo que está ocurriendo con la que ahora llaman primera dama, que es la mujer del presidente del gobierno. Begoña, sí. Actos de corrupción, sí. ¿Qué es legal y qué no es legal? Puesto que en España no existe la figura de la primera dama, ¿vale? Ese es importante, ¿no? Pero bueno, es difícil, difícil porque estamos en una situación realmente crítica. El degrado institucional que la fuerza política han llevado a todas las instituciones españolas desde la pandemia hasta el día de hoy es reseñable y es grave, ¿no? Bueno, que sea legal. A lo mejor es legal. Pero ¿qué es lo que hayan hablado? ¿Qué tipo de planes tienen? En fin, sí es cierto que pone ya en entredicho a nivel institucional, a nivel moral, la figura del rey, ¿no? Que la reina tenga una serie de encuentros que son fuera de su agenda institucional con el presidente del gobierno. ¿De qué tienen que hablar para que esto se haga fuera de la agenda institucional en la consulta de un cirujano? Si es que la información que ha divulgado al vice Pérez, que es quien ha divulgado esta información, es cierta, ¿no? Pero que duda cabe de que, bueno, muchos hablan de que la reina le ha prometido a Pedro Sánchez la amnistía, ¿no? Es decir, que dentro de las lógicas de poder puede ser, puede ser que el rey, que nosotros no lo sepamos, pero que la corona esté bajo un chantaje por parte de, no sé si del gobierno, pero sí de algunas fuerzas que forman parte del gobierno. Quiero decir, no sé si de Pedro Sánchez, pero sí de algunas fuerzas que son aliadas de Pedro Sánchez en el gobierno. Me refiero a los partidos independentistas y los partidos republicanos, los independentistas vascos, los catalanes y los republicanos, ¿no? Considera que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una fuerza política, incluso la de sumar, que son excomunistas republicanos, ¿no? Entonces, hay una fuerza muy grande que desearía entrar en el debate sobre la importancia de pasar a un orden constitucional republicano, ¿no? Y que, de alguna manera, dentro de la lógica de poder, entre Pedro Sánchez y Leticia esté un poquito ese pacto y que Leticia esté, digamos, mediando, por así decirlo, puesto que esto si se viera directamente, el rey no podría, desde luego, tener este tipo de reuniones, ¿no? Mira, Roberto, te quiero presentar aquí estas imágenes. Mira cómo ella tiene una gran confianza con Pedro Sánchez. O sea, en los eventos se ríe, le toca el brazo. Por ejemplo, cuando el rey está en un discurso y ella está en un evento, te voy a poner las imágenes, mira aquí, el rey está dando un discurso y mira cómo ella conversa con Sánchez, se ríe. Es que hay una complicidad evidente. Hay confianza entre ellos. Totalmente. O sea, que se nota, o sea, tan obvio, cuando ella está en un evento se ríe, le comenta cosas, le toca el brazo. Entonces, claro, o sea, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué hay esta confianza excesiva entre la reina, que se supone que no apoya ningún partido político? Porque no olvidemos que al final Pedro Sánchez es un partido de izquierda. Entonces, se supone que la reina debería tener una posición neutra. Y además, otra cosa que tú lo dijiste la vez que viniste, que estos tocamientos que ella le hace a Pedro Sánchez son adredes. Ella quiere mandar el mensaje. Ella quiere mandar el mensaje de que respalda a Pedro Sánchez. Hay una intencionalidad con esas imágenes donde ella, déjame verse aquí, me aparece la imagen donde ella le toca el brazo, se ríe con él, ¿no? Sí, correcto. Además, es un juego entre personalidades que parece que son muy parecidas, ¿no? Con un carácter, algunos dicen, ¿no? Algunos dicen bastante manipulador por parte de ambos, ¿no? Leticia tiene una… siempre lleva la iniciativa social allá donde vaya. Le gusta marcar las pautas de todo, ¿no? Tener todo muy controlado en ese sentido. Yo creo que el papel de la reina en este aspecto es fundamental. Es fundamental como elemento de enlace entre la voluntad del actual gobierno y el, digamos, y el reino. De no estar Leticia… Mira, aquí tiene las imágenes, ¿no? Ahí donde ella le toca el brazo de manera muy voluntaria, ¿no? Yo creo que algo debe de haber que desconocemos nosotros, no entre ellos, ¿vale? Sino en las lógicas de poder dentro de lo que es la nación española que haga que… No sé, no recuerdo si incluso fue contigo, ¿no? Que especulamos sobre la posibilidad de que ante un posible… ¿Dónde lo escuché? Que ante un posible divorcio, la reina tiene bloqueados una serie de fondos en el extranjero que Pedro Sánchez podría darle acceso a ellos. No olvidemos que… En fin, Pedro Sánchez… Mira, la reina tiene una fortuna oculta en el extranjero. Entonces, lo que mucha gente dice es que ella le ha prometido la amnistía a Pedro Sánchez a cambio de que no investigue esa enorme fortuna que ella tiene oculta, porque es una fortuna, obviamente, opaca, ¿no? Entonces, mucha gente dice eso. Es posible. Es posible y, bueno, es un elemento que podríamos tener ahí. Pero, claro, entonces, eso explicaría por qué en la consulta de un cirujano, por qué a solas, por qué fuera de la agenda… Podría ser un elemento… Especulación interesante. Pero, claro, estamos siempre en el campo de la especulación, ¿no? Pero sí es cierto que en cuanto a la posibilidad de que el rey firme la amnistía, la reina tiene un peso específico importante precisamente por hacer de puente, al menos a nivel relacional, ¿no? Entre el presidente del gobierno y la Casa Real. Y luego entramos en lo que es la figura, lo hemos comentado antes, ¿no? De… De la hija. De Leonor. ¿Quiere Leonor gobernar, ser reina o no quiere? No lo sabemos. Imagina que Leonor le diga a su padre, oye, mira, yo no quiero tanta historia. Yo… En el fondo, vamos, no hay familia real que, habiendo abdicado, haya vivido en la pobreza después. Es decir, el futuro de la familia real, independientemente de que… De que tenga o no el rey sus funciones, sea Leonor reina o no, yo creo que va a ser un futuro siempre muy bueno y muy positivo, ¿no? No creo que van a pasar hambre en ese sentido, ¿no? Que Leonor quiera gobernar o no quiera gobernar y que hayan hablado tanto el padre y la hija al respecto, yo creo que va a ser fundamental para que el rey al final haga, tome la decisión que quiera tomar, puesto que, bueno, yo creo que si la reina tiene una tendencia… Yo creo que la reina sí quiere ser reina. Todos los reyes quieren ser reyes y reinas. Sí. Sí, claro, claro. Mira, a ver, Carlos, Carlos de Inglaterra, ¿por qué tú crees que Carlos de Inglaterra se casa con Lady Di estando enamorado de otra mujer? ¿Por qué quería ser rey? Ahora el escándalo que hay con Kay Middleton y William, que aparentemente hay un tema de infidelidad involucrado, pero William quiere ser rey, o sea que si se tiene que mantener casado con Kay por un tema de mantener su imagen pública, lo va a hacer, y también ella, porque ella quiere ser reina de Inglaterra. Entonces, francamente te lo digo, ¿tú crees que Leonor no quiere ser reina? Claro que quiere ser reina. Yo ahí sí. No lo sé. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Lo único que te quiero decir es que ese va a ser más relevante que la misma figura de la reina, porque se dice que el matrimonio entre los reyes está agotado. Sí. En el fondo, he escuchado por ahí que incluso están esperando que la segunda hija sea mayor de edad para divorciarse, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la real ascendencia que puede tener Leticia sobre el rey en cuanto al tema de la amnistía si el camino va a ser el divorcio en un futuro? Bueno, eso dependerá mucho también de las, más que lógicas, de lo irracionales que son las relaciones humanas, ¿no? Y de todos los sentimientos que puedan estar metidos ahí en esa batidora de la relación entre el rey y la reina, ¿no? Pero bueno, creo que si el rey, en todo caso, si tiene que hacer algo, hará siempre algo en pro de su hija. Más que incluso por delante de su madre. Eso es lo que quiero decir yo, ¿vale? Entonces, yo creo que la voluntad de Leonor va a ser un elemento fundamental en esa firma, al final. Por encima, sí, por encima de la reina, digo. Estaba buscando el perfil de Jaime del Burgo porque, pues, quería presentar la foto. Y bueno, este hombre, Jaime es una figura tan críptica. Sí. No sé si te diste cuenta que borró los posts, cambió su imagen de perfil. Y estaba ahorita precisamente entrando y acabó de descubrir, acaba de poner un post que dice lo siguiente. Mira, dice, Santidad, he visto su encuentro con los jóvenes. Este ébole, mire que hay periodistas de prestigio. Esta es mi primera conclusión. Un insulto para los cientos de miles de jóvenes que cada año convoca a la iglesia en distintas ciudades del mundo y que poco o nada tienen que ver con la mayoría de los que participaron en el suyo. Esa juventud suya de petit comité no les representa. No, este persona, bueno, él escribe de todo, ¿no? Pero busqué su perfil porque te quiero hacer la siguiente pregunta. Considerando todo lo que hemos hablado, ¿por qué Jaime del Burgo decidió dinamitar la figura de Leticia? Porque él mismo lo ha dicho en sus tuit. Como ya tú sabes, él le dio retuit a una entrevista mía que le hice a Pilar Baselga, donde ella decía que esto no era un tema de cuernos, ni un tema de cama, ni un tema de que el hombre estaba ardido, sino que era un tema que él se había dado cuenta a través de sus contactos que la reina Leticia le había prometido la amnistía a Pedro Sánchez. Y debido a la historia política de la familia de Jaime del Burgo, su padre incluso fue amenazado de muerte por ETA. Entonces, que por eso él estaba dinamitando y causando todo este escándalo para afectar la figura de la reina. Entonces, considerando eso y todo lo que me has explicado, así sería. ¿Tú crees que él tiene una intencionalidad política de perjudicar a Leticia porque sabe que ha pactado esta amnistía? Yo creo que lo de Jaime del Burgo nos ayuda a tomar conciencia de la real dimensión que tiene ese aspecto de la firma de la ley de amnistía para España. Porque Jaime del Burgo no hubiese aparecido en el panorama político del cotilleo. En fin, no estaríamos hablando de él hoy, tú y yo aquí, de no estar la amnistía. Es decir, lo que mueve a Jaime del Burgo es la amnistía como forma de traicionar a España y a los españoles por parte de la Casa Real. Como traición moral. Claro, aquí estamos todo el tiempo dando vuelta al mismo dilema. Es un dilema de ¿cumplo con la función legalmente establecida que me ha sido otorgada por ser el rey o cumplo con mi deber moral que me obliga a hacer todo lo contrario? Entonces, Jaime del Burgo es una persona que ya lo hemos analizado en nuestro primer directo, muy vinculada a esa concepción política de que España es un país indivisible, es una nación y que debe de ser considerada como tal a nivel interno y externo. Y que todo lo que un político haga y que suponga una... ¿cómo se dice? Una... sentar una diferencia de trato entre españoles, porque la ley de amnistía es eso, la ley de amnistía moralmente se considera una ley hecha por criminales para criminales, por así decirlo. Donde los políticos están demostrando al pueblo que son una casta diferente, superior al pueblo, porque pueden hacer leyes con las que se benefician mutuamente. Entonces, imagina la trascendencia que tiene todo esto. Para una persona como Jaime del Burgo que busca, persigue el orden constitucional de acuerdo con su educación y por las relaciones a alto nivel que ha tenido con la casa real, considera que todo esto es una ruptura, por así decirlo, de los principios morales de la monarquía. Y ahí, entonces, puesto que su enlace con la monarquía era la relación con la reina, decide destapar todo esto para generar una presión social sobre la casa real, tratando un poquito de mover el avispero. Yo creo que es eso, ¿no? Mover el avispero para ver qué es lo que sucede con el fin de mantener, digamos, perseguir que España se mantenga en un determinado orden constitucional. ¿Podría ser como una especie de chantaje contra el rey para que no firme la amnistía? Contra el rey. Vamos a ver, ha usado a la reina, claramente, para llegar a eso. Ha usado a la reina porque la reina era, digamos, la pieza dentro del tablero que él podía mover, la relación extramatrimonial con la reina. Por tanto, claro, a la desesperada ha actuado por donde él creía que podía, de alguna manera, generar un quiebro, ¿no? Del relato que se estaba teniendo. Pero realmente ha sido todo muy tapado, ha pasado muy en segundo plano. Es que son tantos los escándalos que está habiendo ahora mismo en España. La verdad que la actualidad, semanalmente, es arrolladora, ¿no? Y estamos perdiendo hasta incluso la posibilidad, la capacidad de sorprendernos de todo lo que está ocurriendo en España. De un escándalo tras otro, corrupción, que es increíble. Yo no recuerdo haber vivido nunca una situación de tanta crispación política, ¿no? Ahora, este hombre, quiero que me hables un poco de Puigdemont, porque no conozco mucho. O sea, este hombre, ¿quién es? Ya me dijiste más o menos que persigue la independencia de Cataluña, pero este hombre que tanto poder tiene... A ver, hazme una radiografía de este personaje. Bueno, es... ¿por dónde podemos iniciar? Sabiendo ya un poquito lo que él ha sido capaz de hacer, ¿vale? Es una persona... pertenece a un partido político Que desde algunas esferas, incluso, se ha... he podido leer supremacista, ¿vale? Es la derecha catalana, representa la derecha catalana, una derecha supremacista. Es decir, realmente, a través de sus declaraciones, se desprende que él considera que los catalanes son más que los españoles, ¿no? Son... que incluso Cataluña ha estado... ha sido maltratada, ¿no? Porque los catalanes son maltratados por parte de España. Entonces, él pone Cataluña delante, ¿no? Y cuando digo delante, me refiero a que está dispuesto a ir con todo lo de la ley Y de no ley para perseguir un ideal que tiene, ¿no? Él tiene el ideal de ser la persona que va a conseguir que Cataluña sea una nación, ¿no? Entonces, es una persona firmemente convencida en sus creencias, pero claro, como todos, ¿no? Tan firmemente convencida que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Y llegada a las últimas consecuencias, incluso burlar la ley y fugarse, ¿no? Que ha sido... que tú piénsalo, ¿no? Prácticamente, de todos los compañeros, ¿no? Que promovieron la independencia de Cataluña, todos fueron a la cárcel menos él, ¿no? Y él se pudo fugar, ¿no? Entonces, es una persona tremendamente astuta, ¿eh? Pero que habla muy claro, y debido a hablar muy claro y no tener complejos en ese sentido a la hora de hablar Se siente muy fuerte, ¿no? A la hora de defender sus ideales, ¿no? Y que creo que, volviendo a España, será cuestión de tiempo que vayamos a ver una nueva situación Como la que tuvimos en 2017 Claramente, con la ventaja de que, habiendo aprendido de la primera experiencia Esa segunda experiencia, seguramente será mucho más contundente Y creo mucho más agresiva, incluso, ¿no? Cuando digo agresiva, me refiero a, posiblemente incluso, atar mucho mejor todo lo que es el aparato de protección De seguridad, por así decirlo Policía, ¿vale? Con el fin de perseguir sus fines Hay que considerar que ha sido capaz de enfrentar a muchas personas, muchos catalanes Al resto de españoles, físicamente Los delitos, ojo, con la ley de amnistía Porque la ley de amnistía, los delitos que está tratando de cancelar Son delitos que, por parte de los jueces, han sido considerados delitos de terrorismo Es decir, lo que hicieron algunas personas Algunos movimientos Como si fueran Como movimientos organizados, ¿vale? Pero que no eran militares, ¿vale? Pero sí que paralizaron el aeropuerto del Prat, ¿no? Paralizaron una carretera, cortaron carreteras Hubo personas heridas, policías heridos, ¿no? Todos esos actos Son considerados, dentro de lo que es el orden Penal Español Actos de terrorismo Entonces Y de ahí viene mucha de la polémica de la ley de amnistía Que la ley de amnistía, de alguna manera, está amnistiando A supuestos terroristas, ¿no? Digo supuestos porque no ha habido un juicio Que les haya condenado como tales, ¿no? Entonces Imagina, ¿no? De qué puede ser capaz una persona Psicológicamente, ¿no? Tan fuerte Con un arraigo tan firme en sus convencimientos Hasta el punto de No sólo Ponerse en contra Del orden legal y constitucional Sino de Conseguir Poner en contra A otras personas Y Y generar prácticamente Pues todos los ¿Cómo se dice? Los Que no quiero llamarlo altercados, ¿no? Los actos violentos, ¿no? Que dieron lugar Al Digamos Al Al momento en que El ejército ¿No? Entró en Cataluña Y bueno Y se trató de restablecer el orden constitucional Ahora Hay otra figura también importante En este panorama político Que es Pedro Sánchez ¿Qué me puedes decir De este político Tan controversial? O sea, ¿qué persigue este hombre? Bueno, yo tengo la respuesta Claro, el poder, ¿no? Pero háblame un poquito De él O sea, esta amnistía Que ha firmado Me imagino que para que él Pueda ser ratificado presidente Y continuar gobernando ¿Qué radiografía psicológica Me puedes hacer de este personaje? Bueno, un personaje que No te voy a hacer una radiografía A nivel de diagnóstico Tienes Hay muchísimos vídeos en mi canal Donde analizo el comportamiento De Pedro Sánchez Y en todos los vídeos Siempre digo No es un diagnóstico Son Especulaciones A partir de un comportamiento Interpretado dentro De las limitaciones De lo que Permiten ver las cámaras Puesto que para hacer un diagnóstico La persona debe de someterse A un diagnóstico Debe de ser voluntario Pero sí es cierto Que se dice mucho De que tiene unos Claros rasgos Narcisistas Y que es muy manipulador Y que consigue Presentar siempre la información De una manera Para hacerte creer Determinadas cuestiones Y yo creo que es muy hábil En cuanto a sus mayores habilidades Son las de Identificar muy claramente Qué es lo que quiere Y lo que más desea La persona que tiene delante Y ser capaz de dárselo Ser capaz de proporcionárselo ¿No? Y administrar Esas recompensas Por el fin de generar Una serie de red De dependencia ¿No? De las personas Acólitas Con el fin de De tenerla cerca ¿No? Es muy hábil En ese sentido A la hora de Estrechar Por así decirlo Relaciones De poder Manteniéndose Pero siempre Él en el vértice De esas relaciones No sé si me explico ¿No? Por supuesto Relaciones a conveniencia Claro Sí Siendo capaz de Administrar muy bien Toda la recompensa Que la persona Buscan Por la cercanía Que tienen En ese sentido Bueno Ha conseguido Ha conseguido algo Que era realmente difícil ¿No? Formar un gobierno Entre partidos Muy dispares ¿No? Pero claro ¿A qué coste? ¿No? A un coste que El coste lo estamos sufriendo Las personas que vivimos En España ¿No? En el sentido de que Al final jugar con el poder Cuando Todo lo que tú dispones No es tuyo Es muy fácil ¿No? En ese sentido Claro Ahora una pregunta Él ha pactado Esta amnistía Para obviamente Obtener el apoyo De Puigdemont Y de su partido Si el rey No firma la amnistía ¿Qué pasaría Con el gobierno De Pedro Sánchez? Bueno Es una buena pregunta Y me Y la Y la enlazo A una consulta Que ha puesto aquí Pia Jaramillo Una consulta Mediante un referéndum Un mecanismo De participación Ciudadana Sería lo indicado ¿No? Yo creo que lo que Tenemos esto ¿No? Es que Si el rey No firma la amnistía De alguna manera Le estaría echando Un pulso A todo el esfuerzo Que han hecho Los partidos De gobierno Para conseguir Esta ley ¿Vale? Entonces Esto sería utilizado Por parte Primero Les descolocaría Porque Yo creo que Pedro Sánchez No se esperaría Esto Sería Algo totalmente Novedoso Creo que Quedaría Noqueado Unas cuantas horas Pedro Sánchez Por Por el imprevisto ¿Vale? Pero creo que Su habilidad Camaleónica Para sacar Provecho De todo A la postre Sería capaz De encontrarle Una ventaja Incluso A esa situación Porque Pedro Sánchez Es así Tiene su primer libro Creo que se llama Manual de resistencia ¿No? Es una persona Tremendamente Resiliente ¿No? En ese sentido Es capaz de Dar la vuelta A todas las Las situaciones Más adversas Y salir Airoso De ellas ¿No? Creo que a la postre Esto Sería Considerado Como una oportunidad Para abrir Un debate Sobre un referéndum Un referéndum Público Claramente Esto apartaría Todo lo que es Porque claro Tenemos previsto El siguiente paso Dicen amnistía Y lo segundo Que los partidos Independentistas Logren Que el gobierno Admita Una consulta En Cataluña Que sea legal Un referéndum Sobre independencia ¿Bien? Entonces Tendríamos Amnistía Según los planes De Pedro Sánchez Podríamos tener Amnistía Y después Un referéndum En Cataluña Y con ese resultado De referéndum Abrir el debate Sobre la independencia De Cataluña Y entonces Llegar posiblemente A la A la cuestión Sobre La La monarquía Como tirando De un hilo Al final Eso es un efecto Dominó ¿Bien? Pero creo que claro Si el rey decide No firmar Este Todo este dominó Se le descompone A Pedro Sánchez Porque entonces Entraríamos Se invertiría el orden ¿No? Tendremos que hablar Primero Del referéndum Sobre monarquía Y dependiendo De lo que suceda Ahí Ya Bueno Veríamos Pero está claro Que Repito Yo creo que es Incalculable No sabría Decirte ¿Qué es lo que Podría pasar Por no firmar La amnistía Del rey Sería algo Entraríamos En un territorio Totalmente desconocido Y entraría También Pedro Sánchez En un territorio Desconocido Por tanto Veríamos ¿No? Claramente El debate Sería sobre La figura del rey No sobre el gobierno Entonces Entiendo yo Que se abriría Un debate Sobre la casa real Y el gobierno Seguiría Gobernando Aunque Bueno Veríamos ¿No? La verdad que Deberíamos Debería echarle una pensada La verdad que Para mí es Todavía incalculable El efecto que podría tener esto Te voy a decir Porque te hago la pregunta Porque si Como lo veo Yo no soy abogada Yo voy a tener el martes Un abogado Que va a venir a hablar De las implicaciones Desde un punto de vista jurídico Porque el programa de hoy Está orientado A la parte psicológica Hasta donde tú puedes llegar Por supuesto Pero yo pienso lo siguiente Si el rey No firmara la amnistía Pedro Sánchez podría Convocar un referéndum Sobre si la monarquía Debe existir o no Y en este momento La monarquía está En números bajos Tengo entendido Que más del 60% De la población española No está a favor de la monarquía Probablemente números Más altos que esto Porque la gente dice Les pagamos todo Se supone que son Una familia modelo Y no lo son Porque ya hemos visto Infidelidades Corrupción Mentiras Engaños Y la monarquía es eso Es un ideal Al que todos queremos llegar Por eso existe La figura de la monarquía Es como la familia perfecta El ejemplo de los valores De la unidad familiar Los hijos El matrimonio Entonces claro O sea yo pienso que Esto ya es mi análisis Yo pienso que si el rey No firmara la amnistía Pedro Sánchez va a buscar Cómo impulsar un referendo Y el problema es que Si en este momento Y tú lo sabes que eres español Si en este momento Se hiciera un referendo en España La mayoría de los españoles No quieren monarquía Porque están decepcionados Pues no sabrían Primero además Tengo un matiz Que yo no voto en España Yo soy italiano Y vivo en España Desde hace 24 años Pero conozco muy bien El espectro político español Pero yo creo que Efectivamente La no firma De la amnistía Podría ser un revulsivo A esos datos Lo tengo muy claro Y yo creo que En todo caso La Casa Real Tendrá Sus propias Fuentes de información Entiendo yo Para saber Si puede Jugar Puede lanzar Ese órdago al gobierno Porque ya no sería El gobierno Contra la oposición Si no sería El rey Contra Las cortes Contra el gobierno De la oposición Supuestamente Por eso es Algo incalculable Yo no tengo muy claro De que la mayoría De los españoles No quieran al rey Y no tengo muy claro De que la mayoría De los españoles ¿Por qué? Porque bueno Las instituciones Que tenemos en España Por lo menos Las oficiales Bueno Tienen una clara Orientación A nivel De dirección Afín al gobierno ¿Vale? Entonces bueno Las estadísticas Hay que tomarlas Con las pinzas En ese sentido ¿Vale? Yo no me fío Los sondeos Las encuestas Por lo menos Las encuestas oficiales ¿No? Pero yo creo que La no firma De la constitución Creo que sentaría Como un revulsivo A favor A favor de la monarquía Y en todo caso Si es cierto Que pondría A los Claro Pondría Al Abriría Una Entiendo yo Una situación Constituyente En la que Habría que reformar La constitución O dando más poder Al rey O eliminando La monarquía O En fin Para Pedro Sánchez Podría ser la oportunidad Para incluso Tener más poder Conseguir más Cotas de poder ¿No? Y convertirse En un presidente A la francesa ¿No? Que además Que eso es lo que quiere Todos los poderes ¿No? Es que eso es lo que quiere Y tú lo sabes Él quiere ser jefe Del estado Sí Entonces claro Repito que La no firma De la monarquía Es algo que tiene Una consecuencia Que son incalculables No No alcanzo No alcanzaría Todavía a entender Hacerme una composición Del lugar ¿No? Pero sí es cierto Que Para volver un poquito A ir cerrando ¿No? Todos los temas Que hemos tratado Sí es cierto Que No hay una elección Fácil Para el rey Las dos Las dos opciones A fin de cuentas Le van a poner A la monarquía Contra las cuerdas Como institución Al rey No lo sé Pero el futuro De la reina Sí Muy en entredicho ¿No? De la futura reina Me refiero a A Leonor ¿No? Veremos qué pasará Pero creo que Esta Yo creo que nunca La corona Se ha enfrentado O por lo menos El rey Felipe VI Se ha enfrentado A una situación Tan compleja Y con una Con una trascendencia Tan importante Para el futuro suyo De su familia De su hija De la casa real De los españoles Y En fin Creo que Vamos En su cabeza Tiene que dar Tiene que estar dando vuelta A mil cosas ¿No? Imagina Y nosotros estamos especulando aquí Con lo poco que conocemos Porque luego hay cuestiones de Estado Que claramente Nosotros no tenemos acceso A ellas ¿No? Y a lo mejor Hace más fácil Incluso La decisión ¿Quién sabe? Yo creo que la tiene complicada Que tiene que pensar bien Antes de tomar esa decisión Recordemos que los reyes Tienen asesores O sea Nosotros estamos aquí hablando Pero seguramente Esta conversación Él ha tenido Con muchísimos miembros De su equipo Y bueno Solo el tiempo lo dirá Pero coincido contigo Que es una decisión Muy complicada Porque Si la firma Entonces más bien Quedaría como una figura decorativa Diría la gente Bueno pero total Si este rey ¿No? Un poco lo que Lo que a veces me ponen En el chat Que es una persona Un poco débil Que no No tiene carácter Bueno eso lo dice la gente No lo estoy diciendo yo Lo dice la gente Voy a pararme como dice Peña Fiel No lo digo yo Lo dice mi fuente No lo digo yo Lo dice la gente Y por otro lado Si no la firma Entonces el problema Entonces el problema es Un programa político Para tal vez Si llega el momento De esa firma Pues tenerte de nuevo Y conversar Yo si te digo Que voy a tener un abogado El martes ¿No? Que va a hablar de este tema Desde un punto de vista jurídico Porque a mí me gusta Y periodísticamente es correcto eso Abordar un mismo tema Desde diferentes aristas ¿No? Lo que te dice el psicólogo Lo que te dice el abogado Luego voy a tener un analista político Y me parece un tema realmente importante Y como el 48% de mi comunidad española Entonces mucha gente me decía Que te trajera Para que analizaras este tema Así que quiero agradecerte Esta hora que me has dedicado Siempre es un placer tenerte Roberto Un placer mío Otra vez más Laura Y bueno encantado de volver al programa Cuando consideres que sea necesario o conveniente Yo creo haber Espero haber transmitido De manera clara Que esta no es una simple firma No es algo formal Que tiene toda una Unas cantidades de variables psicológicas O por lo menos Que tienen efecto psicológico y emocional Detrás de esa firma Y que bueno Lo veremos para mayo Porque se supone que Ya en un mes, mes y medio La ley debería de estar lista Para ser firmada ¿No? Veremos qué es lo que ocurre Y recuerda que Jaime del Burgo Va a sacar su libro el 20 de mayo Sí No sé si le va a dar tiempo Bueno eso es lo que él ha dicho Él es un personaje críptico Como te digo Totalmente Pues yo darte la gracia nuevamente Laura Saludar a toda tu comunidad Siempre un placer Y bueno Os espero desde mi canal Para la persona que me sigue Que no me sigue Pueden hacerlo Y estoy a tu disposición Cuando quieras Volvemos a tratar los temas Que considero que puedan ser de interés Para tu gente Gracias Bueno recuerden a la gente A las 800 personas Que estuvieron conectadas Suscribirse al canal Darme un like Compartir el link de este video En todas sus redes sociales Ir al canal de Roberto Él tiene muy buen contenido Incluso tiene el perfil psicológico De Pedro Sánchez Para la gente que le gusta la política Y otros temas también No solamente ese tema Pero todo abordado De una manera muy profesional Así que denle amor Suscribiéndose a su canal Dejándole un comentario Esa es la mejor manera En que ustedes pueden apoyar A un creador de contenido Porque nos anima A seguir haciendo Este tipo de programas Muchísimas gracias Roberto A ti Si quieres Te dejo A ver un momentito Voy a ver Si puedo dejarles El enlace El link El link Voy a mandar saluditos Mientras nos deje el link A Isabel Osco A Yolanda A Leida Pérez A Marcela Francisco Vaticón A Storyteller A M Que no tiene nombre A Vicenta A Pilar Jiménez Natalia Martínez Saludos desde España Gracias Está Mónica también en el chat José Valle Santana María Teresa Bonet Uy Que montón de gente Tere Martínez Natalia Martínez Vidal Pero es difícil Siempre mandar saludos A todo Y le torpea Pero bueno A todos ustedes Gracias por estar aquí Pudiste poner el ending Del canal Así está Lo tienes ¿no? Sí Entonces Sí También lo voy a dejar fijado En el primer comentario Para que la gente Vaya a darte amor A tu canal Y bueno Felicitarte Has crecido mucho Así que Vas bien Vas bien Muchas gracias Un placer Besito a todos Besito Adiós Adiós Roberto Adiós Roberto Adiós Roberto Adiós Roberto Adiós Roberto Gracias por ver el video.